La Asociación de Volleyball de Pérez de León representa a Costa Rica y participa en la segunda edición del Challengers de las Américas del Volleyball Sala en la categoría sub-18. La actividad se lleva a cabo en Cuenca, Ecuador. La delegación la componen 12 atletas entre los 14 y 18 años, además de dos miembros del cuerpo técnico. El torneo es del 8 al 11 de diciembre y participa en equipos de países como Ecuador, México, Colombia, Perú y Costa Rica. Hola, mi nombre es Aleth Granado, soy la capitana del equipo de Pérez de León Costa Rica y estamos sumamente agradecidos de que nos hayan invitado al torneo en Ecuador. Muchas gracias. Walter Mora, presidente de la asociación, dijo que recibieron la invitación en el mes de septiembre para ir y con el apoyo de los padres de familia se hizo realidad. Indicó que para la agrupación deportiva es muy importante brindar espacios para que los atletas tengan oportunidades como estas.